Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Gracias por ver el video.